No quiero llorarme, vengo de Neida, de la provincia de Bauruco, y puedo decirle que es una provincia rica, pero pobremente administrada, muy pobremente administrada. De Funglode conocíamos que era la fundación de Leonel Fernández, posiblemente para mantener vigencia política, así lo entendíamos, hasta que Manuel se acercó por allá y pudo darnos algunas pinceladas de las cosas que hace Funglode. Hoy aquí más o menos la hemos entendido, y deseamos que esas cosas puedan realmente hacerse efectivas hasta cada una de estas comunidades que nosotros entendemos que tienen grandes necesidades. ¿Por qué? Porque la clase politiquera que nos ha manejado a nivel de las provincias y de los ministerios, hasta donde hemos conocido en ese tipo de provincias, que nos han puesto lejos, porque hablan de que apartados, como que no estamos dentro de la nación, solamente sirven para atender alfombras para el paso de un presidente. Vemos hoy que hay una visión clara desde Funglode, que usted, que ha pasado por el poder y que tiene grandes posibilidades, porque lo que más puede llegar al poder es quien ha estado en él, puede darle una gran mano a cada una de estas provincias, de estas comunidades. Ahorita un joven habló acerca del Seibo, un joven habló acerca de Neica, de la provincia de Borupo, y muchos tal vez estemos pensando que somos pobres. No, tenemos pobreza, pero somos ricos, porque las riquezas están ahí. Solamente falta que hombres y mujeres se revistan de valor, se adueñen de la cosa, se agarren de ella y las hagan funcionar. Y a esa clase que se encarga de dirigirnos y que los llevamos para que hagan ejecutorias reales, no se dejen engañar de muchos funcionarios que ponen para que presenten las cosas como son. Muchas veces llevan propósitos particulares, los suplen y se olvidan de todo lo demás. Vamos a esperar que desde Funglode, y nosotros podamos poner el grano de arena que nuestras comunidades necesitan para que se puedan desarrollar. Muchas gracias.